Hey que tal gente, yo soy LORreviews1 y estamos en un nuevo video en el cual les estoy trayendo la video review de Master Chief, el jefe maestro de Halo Infinite. Así es, esta es la figura de Wicked Cool Toys y Just Wear, es la versión de 12 pulgadas, así que pueden imaginar que es bastante grande, y la verdad es un personaje que estuve buscando muchísimo para incluir en mi colección. Antes de empezar, como siempre, me gustaría hablarles un poco sobre este personaje. El Spartan John117, mejor conocido como el jefe maestro, es el protagonista de la saga de videojuegos Halo. Aparece por primera vez en Halo Combat Evolved del año 2001. Desde su infancia, él fue sometido a los experimentos del proyecto Spartan 2, que tenía como objetivo la creación de supersoldados con capacidades sobrehumanas. Las mejores físicas que le fueron brindadas lo dotaron de fuerza sobrehumana, agilidad, velocidad, resistencia e incluso inteligencia. Además de esto, se le fue otorgada la armadura Mjolnir Modelo 4, un exoesqueleto de alta tecnología que tenía la capacidad de potenciar sus habilidades. También ha utilizado la armadura Mjolnir Modelo 5, que contaba con escudos de energía y con una interfaz adaptada para una inteligencia artificial. Y la armadura Mjolnir Modelo 6, la cual puede cargar de manera más eficiente sus escudos de energía y es la armadura con la que más hemos visto al jefe maestro. Es un activo combatiente dentro del conflicto entre los humanos y el Covenant, que es un pacto de distintas especies alienígenas unidos por sus creencias. Próximamente veremos la continuación de la historia del jefe maestro en la próxima entrega de la saga Halo Infinite. Acá podemos ver esta pedazo de figura del jefe maestro. Vemos que está repleto de detalles en cada una de las partes de su armadura Mjolnir. Acá hay un detalle que debo mencionar ya mismo, y es que está muy plano. Esto es por ser una de estas figuras de 12 pulgadas. Si han visto las figuras de Marvel o de DC o los Max Steel, ya saben que es por cómo vienen empaquetados. Pero eso no quita el hecho de que está muy detallado. Incluso vemos que su armadura tiene desgaste como de haber entrado en batalla, y en la parte de atrás tiene el chip de Cortana. Vamos a ver sus puntos de articulación. Tiene articulación en la cabeza. Tiene articulación también en los brazos. En los codos, puede mover hacia acá. En las manos también. En las piernas. Un poco limitadas por la armadura, pero se puede conseguir un poco. También tiene en la rodilla. De esta manera. La verdad tiene una gama de poses bastante amplias. Pueden conseguir muchísimas posturas para poder exhibirlo. Vamos a ver su accesorio. Esta figura trae el rifle de asalto. La clásica arma de la saga de Halo, desde el primer juego. Esta arma tiene un conector, el cual podemos poner en su espalda. Para que pueda llevarlo, en el caso de que tengan otra figura y otra arma para el jefe. O, como se debe, se lo podemos conectar en su mano. Ahí está. Para que pueda estar listo para la batalla. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos con unas comparativas de tamaño. Ahí lo tenemos junto al Funko Pop de Braum de League of Legends. Ahí lo tenemos junto a un élite menor de Halo Reach. Y ahí lo tenemos junto a Bumblebee. Debo decir que me llevé una sorpresa muy grata con esta figura. Ya sea por la calidad del plástico o por la cantidad de detalles que tiene. Y se las puedo recomendar muchísimo si son fans de Halo. O simplemente si quieren una figura de muy buena calidad en su colección. Y de un muy buen tamaño. La verdad espero que a futuro nos traigan otros personajes. Incluso algún Brut o algún élite. También en esta escala. Porque la verdad que es que hicieron un trabajo excelente. Gente, yo soy LORreviews1. Y nos estamos viendo en el próximo video. Saludos. Saludos.